El coordinador general de Izquierda Unida y portavoz parlamentario, Antonio Maillo, ha respaldado este jueves que se abra un debate sobre la financiación a los ayuntamientos de los programas que son competencia de la Junta para que estos tengan una seguridad jurídica y real de que si ejecutan un programa, la Junta va a cumplir con la financiación y ha elevado esta problemática a línea prioritaria de lo que queda de 2015, por lo que debe tener traducción en los presupuestos de la Junta. En declaraciones a los periodistas en el Parlamento Andaluz, Maillo ha advertido de que el alcalde de los Palacios y Villafranca, en Sevilla, José Manuel del Valle, ha abierto un debate tras apuntar la situación de asfixia que vive el consistorio al no satisfacer la Junta la deuda de dos millones de euros. En este sentido, ha destacado que su partido propondrá un compromiso de cumplimiento temporalizado de los pagos para que haya una seguridad jurídica y real de cara a los ayuntamientos cuando desarrollan los programas financiados por el Gobierno andaluz. Por otra parte, Maillo ha mostrado su preocupación al no avanzar el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, las prioridades del presupuesto de la Junta, que va a ser el elemento central del debate de los próximos meses.